Hola a todos. ¿Están listos para una experiencia musical que les cambiará la vida? Prepárense para un festival de música increíble, lleno de energía, pasión y momentos inolvidables. Marquen sus calendarios para el 12 de octubre de 2024. Este es un evento que no querrán perderse. Nos vamos a Albacete, España, para el Festival Corazonadas, una ciudad vibrante y llena de cultura. Este festival va a ser épico, con actuaciones que les dejarán sin aliento y una atmósfera que no podrán olvidar. Se trata de celebrar a increíbles artistas femeninas, destacando su talento y creatividad en el escenario. Y déjenme decirles que la alineación es explosiva. Artistas de renombre internacional y talentos emergentes se unirán para ofrecer un espectáculo único. Este año, el Festival Corazonadas se apodera de la Plaza de Toros, un lugar icónico que se transformará en el epicentro de la música y la diversión. Prepárense para una noche inolvidable de música, baile y energía pura. Desde el primer acorde hasta el último, cada momento será mágico. Confíen en mí, no se lo querrán perder. Así que, reúnan a sus amigos, compren sus boletos y prepárense para vivir una experiencia única en el Festival Corazonadas. Nos vemos allí. El Festival Corazonadas es pura energía femenina. Este año, el escenario pertenece a cinco mujeres increíbles que están arrasando en el mundo de la música. Prepárense para ser cautivados por el talento de Ana Mena, Chanel, Vico, Lenis Rodríguez y Alesa. Cada artista trae su propio estilo y sonido único al escenario. Desde pop hasta ritmos latinos y todo lo demás, el Festival Corazonadas tiene algo para todos. Prepárense para una noche de fusión musical y emoción sin fin. Hablemos de Ana Mena. Ana Mena es una de las artistas más prometedoras y talentosas de la escena musical actual. Su presencia en el escenario es magnética y su voz, inconfundible. Esta talentosa cantante y actriz es de España, específicamente de Estepona, una pequeña ciudad en la Costa del Sol. Desde muy joven, Ana mostró un gran interés por la música y la actuación, participando en concursos y programas de televisión. Y es una verdadera superestrella. Su carrera despegó cuando ganó el concurso de talentos My Camp Rock en 2010, lo que le abrió las puertas a numerosas oportunidades en el mundo del espectáculo. La música de Ana es una mezcla de pop latino con un toque urbano, lo que la hace única y muy atractiva para una amplia audiencia. Sus canciones están llenas de energía y emoción, y siempre logran conectar con el público. Y es imposible no bailar al ritmo. Sus conciertos son una verdadera fiesta, donde la gente no puede evitar moverse y cantar junto a ella. La energía que transmite en el escenario es contagiosa. Ana lleva años causando sensación en la industria musical. Desde sus primeros éxitos hasta sus más recientes lanzamientos, ha demostrado ser una artista versátil y en constante evolución. Ha colaborado con grandes nombres como Becky G. y Fred de Palma. Estas colaboraciones no solo han ampliado su alcance, sino que también han demostrado su capacidad para adaptarse y brillar junto a otros grandes talentos. Sus éxitos como Las 12, Música Ligera, y quiero decirte, no solo han sido populares en España, sino que también han resonado en otros países, consolidando su posición como una artista internacional. Han encabezado las listas de éxitos, y la han convertido en un nombre familiar. Ana Mena no solo es una cantante talentosa, sino también una actriz consumada, habiendo participado en varias series de televisión y películas. Su versatilidad y dedicación la han llevado a ser una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento. Con cada nuevo proyecto, Ana sigue sorprendiendo y encantando a sus fans, y no cabe duda de que su estrella seguirá brillando por muchos años más. En el Festival Corazonadas, Ana Mena pondrá la pista al rojo vivo con su último álbum, Bellodrama. Este álbum es una obra maestra, lleno de melodías pegadizas, letras sinceras y ritmos irresistibles. Prepárense para cantar y bailar toda la noche con la increíble música de Ana. Bellodrama. Muestra el increíble rango vocal de Ana y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Es un álbum que se quedará contigo mucho después de que se desvanezca la última nota. Prepárense para Chanel. Esta artista llena de energía representó a España en el Festival de Eurovisión y dejó el escenario boquiabierto. Su energía es contagiosa, sus pasos de baile son de otro mundo y su voz es puro fuego. Chanel es conocida por su poderosa voz y su electrizante presencia escénica. Es una verdadera artista que llama la atención allá donde va. En el Festival Corazonadas, Chanel seguramente ofrecerá una actuación que los dejará sin aliento. Agárrense fuerte porque Vico está a punto de llevarlos a un viaje salvaje con su contagioso éxito Noche entera. Esta canción es un himno total y está garantizado que los hará mover. Desde el primer acorde hasta el último, Noche entera, captura la esencia de una noche inolvidable. Vico lleva la fiesta a donde quiera que va y su energía es absolutamente contagiosa. No importa si estás en un festival masivo o en una fiesta íntima, su presencia en el escenario es magnética y su energía es absolutamente contagiosa. Con cada nota, Vico logra conectar con su audiencia de una manera única, haciendo que todos se sientan parte de la experiencia. Noche entera es una celebración de la vida, el amor y bailar toda la noche. Es una canción que invita a dejar atrás las preocupaciones y simplemente disfrutar del momento y bailar toda la noche. La letra de la canción resuena con aquellos que buscan una escapada de la rutina diaria, ofreciendo un refugio en la música y el baile. Es una canción que encarna a la perfección el espíritu del Festival Corazonadas. Este festival es conocido por su vibrante atmósfera y su capacidad para reunir a personas de todas partes para celebrar la música y la vida. Prepárense para una actuación llena de energía, pasos de baile increíbles y pura alegría. Vico no solo canta, sino que también ofrece un espectáculo visual que complementa su música, haciendo que cada presentación sea una experiencia completa. Su conexión con el público es palpable, y cada canción se convierte en un himno compartido entre el artista y sus seguidores. Noche entera no es solo una canción, es una experiencia que une a todos en una celebración de la vida y la música. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de ver a Vico en vivo, prepárate para una noche que no olvidarás. Su actuación en el Festival Corazonadas promete ser uno de los momentos más destacados del evento. Con su carisma y talento, Vico se ha ganado el título de la reina de noche entera, y su reinado apenas comienza. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble experiencia musical. Agárrense fuerte y prepárense para una noche inolvidable con Vico y su noche entera. Prepárense para Lenis Rodríguez. Esta talentosa artista es conocida por su voz conmovedora, sus letras sinceras y su cautivadora presencia escénica. Lenis aporta a su música una mezcla única de ritmos latinos y urbanos, creando un sonido fresco y familiar a la vez. La música de Lenis trata sobre el amor, la vida y las luchas y los triunfos de ser humano. Sus canciones son cercanas, su voz es poderosa y su actuación en el Festival Corazonadas segura.